Despacito Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te pique cosas al oído Para que te acuerdes si no estas conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero beber algo pero quiero ser tu ritmo Quiero desnudarte a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Cuando tu me besas con esta destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando Poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa montar